El director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC, Aurelio Domínguez González, explicó en entrevista que los proyectos como las obras del Centro Histórico deben evolucionar de acuerdo a las exigencias sociales y técnicas. En el caso de la cuestión técnica, evidentemente, toda obra debe llevar un proyecto, deben llevar los estudios que sean necesarios, dependiendo de qué tipo de obra, de tal manera que se justifique que esté totalmente planeado, incluidos cuáles van a ser las molestias que se van a dar y cuáles van a ser los beneficios que va a tener la obra. La Universidad Autónoma de Querétaro declaró a través de un comunicado su posicionamiento con respecto al conflicto social y técnico por las obras municipales del Centro Histórico. En el comunicado, la doctora Fabiola Larrondo Montes, profesora de la Facultad de Derecho en la UAC, externó su inconformidad por el desalojo y la detención de los ciudadanos que se manifestaban para impedir que la maquinaria pesada continuara con la labor de guitarra heladoquín en la calle Madero. Además, la doctora Larrondo Montes enfatizó lo grave que es el uso de la maquinaria en zonas que son consideradas patrimonio cultural de la humanidad. Por otra parte, el 1 de agosto, Irán Villada Rodríguez, secretario de Obras Públicas Municipales, declaró ante medios locales que la obra presentaba retrasos porque el material no había sido entregado. Aurelio Domínguez, director de Ingeniería, indicó en entrevista para Intersecciones que si es necesario, el proyecto de las obras del Centro Histórico debe modificarse de acuerdo a las necesidades técnicas y sociales para así tener un proyecto planeado que pueda llevarse a cabo. Para concluir, manifestó la disposición de la Facultad de Ingeniería para que, en conjunto con especialistas, se pueda llevar a cabo proyectos desde la parte técnica. La Facultad de Ingeniería siempre estará en la mejor disposición de apoyar con nuestros especialistas para lograr que estos proyectos se desarrollen de la mejor manera y siempre aportando nuestras opiniones técnicas. Y como te digo, todo proyecto evoluciona y evidentemente cualquier propuesta de la autoridad, por supuesto, si está en lo correcto, pues lo aceptaremos y si hay algo que pueda mejorar, pues lo comentaremos. Y con esa apertura y esa madurez, pues yo creo que siempre se puede avanzar. Con imágenes de Fernanda Llanos, reportó para Intersecciones, Marisa Sánchez.